Bueno, buenas tardes, bienvenido a todos y a todas. En primer lugar, deseo el pasado una feliz pascua para todos. Esta conferencia de prensa se ha convocado a lo efecto de que podemos interactuar. La situación de la pandemia está siendo controlada por una serie de medidas de la Nación y que se replicó en todas las provincias argentinas. Y con motivo, digamos, que el presidente planteó claramente la continuidad de la cuarentena el viernes próximo pasado, es necesario que nosotros podamos ratificar la continuidad de la cuarentena con algún tipo de restricción y aún más con respecto al tema de la cuarentena, puesto de que hubo ocho excepciones que planteó el presidente de la Nación por un decreto posterior al dictado de la cuarentena, de lo cual es algo que nos alcanza a nosotros, que tiene que ver con el tema de la construcción y el tema del cuero. El resto tiene que ver con el tema de la piscicultura, tiene que ver con el tema de los hidrocarburos, etcétera, que no nos toca. El tema de la minería también, que lo que hicimos, queremos decirle a toda la ciudadanía que en la provincia de La Rioja, eso no está permitido, no está permitido tampoco la actividad de la construcción por el momento, eso no se habilita, y sí se habilita, el tema del cuero, porque hay una sola fábrica, una sola planta del tratamiento del cuero que está concentrada en el no gasta, que concentra en las medidas de seguridad, por supuesto, controladas por el Ministerio de Interesión, a los efectos que se garantizan a los trabajadores. No obstante eso, hoy la fábrica tiene dificultades que estamos tratando de resolverla para mantener las 900 puestos de trabajo que el pueblo gira económicamente y financieramente alrededor de esa empresa. Por otro lado, también es importante aclarar que en el caso particular de la provincia de La Rioja, y tal cual lo dijo el presidente, que la provincia en una política federal deben adoptar las medidas pertinentes para tratar de que en sus provincias podamos tener la menor cantidad de problemas posible en el tema de lo que signifique los talleres mecánicos, como también los talleres de chapepintura y las gomerías, no se va a permitir la apertura de la provincia de La Rioja. Primero porque es distinta la realidad nuestra, la realidad del capital federal y provincia de Buenos Aires, más que todo el conurbano, los vehículos oficiales que tengan algún tipo de dificultades, los responsables de cada uno de los ministerios sean los encargados de resolver el problema, ya sea del neumático como también el tema de los talleres y el tema de chapepintura también. Puesto de que, a modo de ejemplo, si yo tengo que habilitar los talleres, tengo que habilitar 200 talleres, por decirte de alguna manera. Significa el movimiento de las personas que están vinculadas a esos 200 talleres. Por otro lado también, si tengo que habilitar los 200 talleres, tengo que habilitar, si son de chapepintura, tengo que habilitar el tema de la cerrería, que trabajan con la cerrería, tengo que habilitar la pinturería también. Y no puedo hacer excepciones, tengo que habilitar todo en todo el contexto de la provincia de La Rioja. Por lo tanto, no están habilitados, no se va a habilitar. Y si tengo que habilitar los talleres mecánicos, también tengo que habilitar la venta de los repuestos, de los distintos, la venta de repuestos para proveer a los talleres mecánicos. Por lo tanto, esto lo dejo en claro para que vean ustedes que el movimiento de ciudadanos alrededor de la apertura de estos tres temas, nada más, significaría un movimiento importante que atentaría que se plantea la cuarentena, que haya la menor cantidad de circulación posible en la República Argentina. Por lo tanto, básicamente esos temas. Por otro lado también, el decreto que va a salir el día de mañana, también incorpora algún tipo de distinción, es decir, la necesidad de que haya personas que trabajan en distintos departamentos o salen de un departamento hacia otro, tienen que definirse. O se queda el departamento de origen o se queda el departamento de regreso a la tarea. Pero no vamos a permitir nuevamente que circule departamento a departamento. Nosotros en la provincia de La Rioja tenemos la detección, digamos, del coronavirus o del COVID-19, está focalizado y centralizado lamentablemente en los efectores de la salud. Lamentablemente digo por un lado y por otro lado también hay una cuestión que es positiva y una cuestión que es negativa. Es negativa porque son los principales guerreros que tendríamos en esta batalla contra el COVID-19, que son los que están afectados. Esperemos que se recuperen para cuando los precisemos, con toda la fortaleza que necesitamos en el sistema de salud. Y lo positivo es que está focalizado, está focalizado en los sectores de la salud, que está fácilmente controlable para hacer el seguimiento de las personas que están infectadas. Estas compañías, estas ciudadanas que están infectadas, naturalmente están infectadas porque por su vocación de servicio y por su profesión, trabajan con el enfermo. Trabajan con el enfermo. Y muchas veces, obviamente, como confiados, habrán tenido, habrán sido descuidados, pero bueno, esto es que hay un contagio ahí que está localizado y creo que está controlado por todos nosotros. Por otro lado, también se va a fortalecer el cierre de los límites de la provincia contra provincia. No se permite el ingreso de ningún vehículo particular, ni tampoco el vehículo de transporte de pasajeros, únicamente los de transporte de carros que están habilitados en el decreto 297, básicamente que están habilitados en el decreto 297, que tiene que ver con la economía de la República Argentina, básicamente el transporte de alimentos, farmacológicos, etc. Que eso sigue habilitado. Y la otra, que vamos a profundizar, la policía va a, tiene instrucciones de profundizar, de preguntarle a los ciudadanos que están circulando, si están habilitados para circular, si tienen la habitación correspondiente, o si están habilitados para un fin, que dicho sea el paso, lo habilita el decreto 297, para ir a comprar alimentos, para ir a una farmacia, para ir a comprar alimentos para las mascotas, que es lo veterinario, o para ir a una ferretería. Eso es lo que haremos. Y ratificamos las medidas que veníamos implementando hasta el día de la fecha. Es decir, el horario de 7 a 20 para los comercios, a la excepción, digamos, son las farmacias y la venta de combustible, está la prohibición, digamos, de la venta de combustible a las motos. Antes estaban exceptuados las motos de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la seguridad, de los delivery, y de los trabajadores de las comunicaciones. Se sacaron las excepciones, se sacaron. No quiere decir que no puedan circular las motos, sino simplemente el responsable de cada uno de los trabajadores, de la disciplina que es la decisión, tendrán que ver los mecanismos para proveer el combustible en caso de que sea necesario. Y ha incluido los delivery, por supuesto. Esto es lo que quiero dejar en claro, que está prohibido la venta para las motos a todas las estaciones de servicio. Si bien es cierto, tiene las 24 horas de funcionamiento, no pueden proveer a ningún vehículo, a ningún motociclista, el combustible. Bueno, la otra queda para que ustedes puedan preguntar. Quiero decirles que en este momento, en término, quiero decir que en este momento tenemos 18 personas con COVID positivo, de las cuales una ha fallecido, lamentablemente, vaya nuestra condolencia a todos sus familiares, una falleció, una está en el compromiso reservado, que es la que estaba al lado de la persona que falleció, que está en el hospital clínica, y los otros gozan de muy buena salud. Gozan de muy buena salud, son personas jóvenes, son profesionales de la salud, en el día de hoy, y se va a permitir que el virus pase. Vamos a hablar con Manuel Díaz, La Rioja Noticias. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes, Feliz Pascua. La consulta con respecto a, más allá de la consulta periodística, es la consulta que se está haciendo a través de la red social que en este momento se está transmitiendo en vivo, que es La Rioja Noticias, que es el control en los barrios. Gobernador, si es que se va a endurecer, porque en los barrios no se ve un control por parte de la policía, y la gente sigue saliendo en lo que son los diferentes barrios de la ciudad capital. Muchas gracias. Sí, se establece un mecanismo con la fuerza de seguridad, con la fuerza de seguridad, a los efectos de que ellos también estén fortalecidos para poder ampliar su marco de acción. Tengamos en cuenta que tenemos limitaciones en cuanto a la fuerza de seguridad, y están sobrecargadas las fuerzas de seguridad, que dicho sea de paso, quiero agradecer profundamente, tanto a las fuerzas de seguridad como también al sistema de salud en la provincia de La Rioja, puesto que tienen un trabajo, que han duplicado sus horarios de trabajo. Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento de toda la sociedad para ello, que muchos denominamos héroes en este momento, porque son los que nos van a proteger y los que van a cuidar la salud. Por eso, también le pedimos a toda la sociedad que cuidemos a nuestro guerrero, de la infantería, en esta guerra contra un enemigo invisible. Por un lado eso. Por otro lado, vamos a ir cambiando los controles, cambiando los lugares donde los retenes, donde se hacen los controles. Vamos a ir cambiando para tener retenes sorpresas, porque hemos visto también que hay un porcentaje mínimo de la sociedad riojana, que es bueno destacarlo, que siempre buscan las alternativas para tratar de evadir o no cumplir con las normativas legales que están vigentes en estos momentos. Por lo tanto, vamos a ser inflexibles. Inclusive, hay gente que lamentablemente, que lamentablemente, le pide a sus propios trabajadores que vayan los controles y que traten de evadir las normas que están vigentes. Por ejemplo, cuando fue el tema de la previsión de la venta de alcohol hasta el fin de semana, hubo quienes le pedían a sus distribuidores que van a dar los controles, pero para que puedan entregar o vender alcohol. Cosa que está actuando ya el asesor general del gobierno de poder hacer las denuncias pertinentes contra ese sector. Y vamos a ser inflexibles. Inflexibles. Esto queremos que quede claro, que vamos a ser inflexibles con aquellos que viven las normas. Porque no es un problema, no es un problema de una persona, es un problema de la salud pública. En los barrios, como bien decía vos, en el tema de los barrios, vamos a tratar de que la gente de la Guardia Urbana, la gente de la Seguridad Vial, se incorporen junto con los compañeros que están ayudando al ordenamiento, tanto en los bancos como también en los rabipagos y en los supermercados, para que ellos también contribuyan y colaboren con la Fuerza de Seguridad con un apoyo logístico. Los que actúan son las Fuerzas de Seguridad, pero muchas veces donde hay cuatro o cinco miembros de la Fuerza de Seguridad, con dos miembros de la Fuerza de Seguridad y con dos compañeros que estén fortaleciéndolo, va a ser suficiente como para que puedan llevar adelante un control estricto de la norma. Y en los barrios se fortalece con el tema de los móviles que van a andar con los parlantes solicitando a la gente que cumpla, porque esto no es un problema de cada uno de nosotros, es un problema de toda una sociedad, de toda una sociedad que tenemos que cumplir, tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que rápidamente se hagamos de esta situación. En la medida, digamos, que no cumplamos y tenemos que ser disciplinados. Si hay algo que hay que aprender de algunos países en la disciplina y el respeto no es hacia nosotros mismos sino hacia la sociedad. Walter Sala, Radio Ciudad. Gobernador, gracias por su tiempo, ¿cómo le va? El placer de saludarlo a usted, a todos mis colegas. A ver, tengo varias preguntas, pero en primer término, Gobernador, ¿cómo se va a actuar dentro del marco de la situación que tenemos nosotros en nuestra provincia con relación a aquellas personas personas que tienen el COVID-19? Digo, si hay, el gobierno de la provincia va a tener que poner un gendarme, un policía federal, un policía de la provincia para resguardar, en este caso, la integridad de todas aquellas personas que no están contagiadas. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando en nuestra provincia de que se ha manifestado gente en descontento con relación a las personas que lamentablemente, si así lo fuese, no están adoptando el criterio que deben tener dentro del marco de una ley que es perjudicial para la salud. Gracias por su tiempo. No, no, yo dije recién, primero, que no nos consta eso que está diciendo no nos consta lo que vos estás diciendo, primero. Segundo, que quien es más afectado está, el sistema de salud, el de la salud. Son efectores de la salud que saben perfectamente lo que tienen que hacer y las precauciones que tienen que tomar. Un médico no va a salir a contagiar, te lo puedo asegurar. Lo que sí creo que hay una psicosis que nosotros tenemos que evitar y hay un pánico que la gente está acudiendo un cierto pánico que no debe existir. Primero, que no debe existir porque nosotros mismos podemos estar infestados. ¿Entendés? Ya no te gustaría a vos que te pongan un policía para que te cuiden a vos que no salgan de ningún lado. Nosotros tenemos que ser responsables y los que más responsables son son los que se han preparado para esto. Y ellos están deseosos, deseosos. Todos los miembros de la salud que se han contagiado están deseosos de poder rápidamente pasar la cuarentena que les dé el COVID negativo para poder incorporarse al sistema de salud para cuidarnos nosotros mismos. ¿Quién te van a cuidar? Ellos no van a cuidar a nosotros. Ellos no van a proteger y ellos no van a curar a nosotros. Por lo tanto, yo le pido a la sociedad riojana en su conjunto que no estigmaticemos a la gente que por prestar un servicio junto a la comunidad tiene ese contagio con el virus. José Luis Luna, Medio Rioja. Buenas tardes a todos. Felices Pascua, Gobernador. Dos preguntas en una cortita, la primera. Usted decía, no es lo mismo la situación de Buenos Aires que la Rioja. Es lo mismo la situación de capital que el interior puede salir, el interior donde todavía no se detectaba ningún caso más rápido hacer una cuarentena comunitaria. Y la segunda que es muy parecida a la de mi colega pero es de otra óptica. Mi colega apunta al tema de los profesionales de la salud. ¿Qué pasa con aquellas personas que las detectan que tienen pero que no hacen el tratamiento en el hospital sino las mandan a casa? Hubo quejas en los últimos días más que quejas reclamos de gente que han mandado y que esa persona no ha cumplido esa cuarentena y que se paseaba por los barrios. ¿Va a haber algún tipo de control y esto más sería para el tema sanitario con ese tipo de personas que le detectaron o que por lo menos tienen un caso sospechoso? Están en cuarentena pero no la respetan en su domicilio. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta nosotros vamos a ser muy exigentes. No vamos a permitir digamos de un departamento hacia otro que se traiga de las personas salvo la excepción la van a marcar los propios intendentes involucrados en la materia. Es decir, si hay un ciudadano de Chilecito que quiere pasar a Famatina y el de Famatina tiene cerrado los límites de su departamento se tendrán que poner de acuerdo con ambos intendentes básicamente para que puedan circular y transponer los límites de un departamento hacia otro departamento. Esto lo hacemos ¿para qué? Para resguardar de que en los 17 departamentos del interior de nuestra provincia no se detectó un solo caso de COVID. Por eso vamos a tratar en lo posible de que no circulen gente, ciudadanos del departamento de Capital básicamente hacia el interior por más que sean residentes del interior salvo que sea responsable el intendente de ese departamento. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda afirmación que tú haces me parece que lo respondí a tu colega reciente. No tenemos constancia. Tampoco creo que nadie que sepa que tiene una infección adentro salga graciosamente a infectar a todos conciudadanos. Por lo tanto yo creo que no es así. Sí existe lo que te dije anteriormente una suerte de pequeñas psicosis que se salen a viralizar por todos los grupos por todas las redes sociales de todas las cosas que nosotros nos conocemos y nos conocemos y nos conocemos y nos conocemos y nos conocemos la información oficial y por otro lado el seguimiento de la gente que tiene COVID-19 está siendo monitoreada por el Comité por el COE el Comité Operativo de Emergencia que tiene a su vez un comité de seguimiento de todos todos los días se los llama por teléfono cómo están si tienen síntomas si no tienen síntomas si precisan algo si no precisan nada etcétera a lo efecto de poder no tan solo controlar y tener un seguimiento de ellos sino saber en qué condiciones están los los compañeros los comprovincianos entonces hasta el momento no tenemos ninguna denuncia concreta con respecto a lo que te dice que se andan paseando no tenemos ninguna denuncia concreta por otro lado también hemos tomado la determinación que aquella persona de acuerdo al caso cada caso es especial aquella persona que se detecte COVID-19 ahora vamos a ver si lo pueden aislar en otro lugar que no sea en su domicilio particular salvo salvo excepciones que estén debidamente justificadas que lo pase la cuarentena en su propio domicilio de ahora en adelante hemos conversado con los infectólogos con los epidemiólogos hemos conversado con todos ellos aconsejaron extremar las medidas de seguridad de seguridad en el aislamiento obligatorio de cada una de las familias en su domicilio y de aquellos que están infectados con la enfermedad lo posible si el caso así lo amerita aislarlo en otro lugar en el caso particular de los infectólogos y los y los epidemiólogos y los bioquímicos son los que han aconsejado básicamente la no apertura de estos lugares que se mencionan al comienzo de la charla Saúl Narváez Radio 24 ¿Cómo le va Gobernador? Muy buenas tardes Hola Saúl Fundamentalmente preguntarle sobre lo económico teniendo en cuenta de que bueno cómo se ha prolongado esta cuarentena y cómo ha impactado fundamentalmente en los comercios y en los lugares digamos de nuestra provincia que tienen pocos ingresos y yo digo cómo va a asistir el Estado fundamentalmente a estos sectores Gobernador Todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad y estamos haciendo todo lo posible para alcanzarlo a todos o casi todos o la gran mayoría todos los sectores digamos de la economía informal también están siendo estamos tratando de llegarle a todos o a casi todos la economía informal aquellos que no le llegamos les pedimos por favor que existe una página y existe también el Ministerio de Industria si son pequeños comercios o pequeños cuentapropistas o emprendedores de la economía informal el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Economía Popular se pueden registrar ahí y van a ser atentos un repro provisional de 1.000 pesos y también hemos liberado una línea de crédito que van hasta los 100.000 por un lado hasta los 500.000 por otro lado y en los grandes algunas excepciones que van hasta un millón de pesos con 6 meses de gracia en algunos casos 12 meses de gracia en otros casos y sin interés en cuotas que van desde las 12 hasta las 48 cuotas sin interés por lo tanto dentro de lo que está de nuestra posibilidad y nuestra responsabilidad estamos haciendo muchas cosas y tomando decisiones muy fuertes que se han tomado que son inéditas de Argentina es decir no existe digamos ninguna provincia que haya otorgado como lo otorgamos nosotros de eso creo que no es suficiente como viviendo ninguna actividad puesto que como bien lo dice nuestro presidente un país sano puede recuperar su economía un país enfermo un país sin ciudadano no puede recuperar la economía y la economía se recupera lo que no se recupera son las vidas que se pierden por lo tanto bajo esas premisas bajo esos conceptos estamos actuando nosotros también Horacio Largón Frazlo.com Gobernador hay un tema que evidentemente se habla mucho pero sabemos que ha trascendido algo al respecto a los trabajadores de la salud especialmente lo que hacen guardia que tendrían algún incentivo el gesto de personal de salud que tiene también las mismas funciones va a tener algún incentivo los dos servicios esenciales que están teniendo en estos momentos que es seguridad y salud van a tener un incentivo ellos sí porque están trabajando como si fuera horas extras digamos por decir de alguna manera si los dos van a tener incentivo por eso te lo van a especificar la gente de salud y el ministerio de salud y el ministerio de seguridad y justicia Eduardo Guadalillo Impacto Rioja ¿Qué tal gobernador? Buenas tardes ¿Cómo le va? La primera pregunta la primera pregunta es para preguntarle acerca de la medida que ha tomado el presidente de la nación Alberto Fernández respecto a la cuarentena extendida le ha conferido a los gobernadores de cada provincia que evalúen una serie de medidas y le envíen hacia la nación bueno la primera pregunta va en lo que tiene que ver en nuestra provincia acerca de las actividades al aire libre por un lado a la gente que se va a trotar por otro lado a la gente que puede salir a andar en bicicleta y por otro lado ya en el rubro comercial ya en las peluquerías que nos han estado comentando y que le han pedido que le envíen este mensaje y por último la segunda pregunta bueno el uso del barro hijo en la provincia de La Rioja la provincia de Buenos Aires está a punto de implementarlo eso le quería avisar no gracias bueno las actividades al aire libre nosotros no las vamos a permitir la única que vamos a permitir la circulación de ciudadanos de ancianos que de de ancianos y de chicos con discapacidades fundamentalmente los autistas que sean acompañados por personas mayores responsables de esos chicos que tienen que salir del encierro que significa la cuarentena puesto de que generan situaciones no deseadas en su salud por lo tanto son los únicos que van a estar habilitados el tema de la actividad física no la recomiendan a nivel nacional tampoco la recomendamos a nivel provincial y te voy a reiterar todas estas medidas están consultadas con nuestros expertos en esta materia acá en la en la provincia de La Rioja que son los infectólogos los epidemiólogos y los químicos le he preguntado le he consultado al secretario de deporte de la provincia también me planteó la imposibilidad de poder controlar de poder controlar las actividades del aire libre que se puedan abrir entonces las aperturas digamos de determinados sectores el presidente las dejó en manos de los gobernadores y nosotros yo he consultado no hemos interactuado digamos con varios gobernadores del norte argentino y donde de Salta hasta La Rioja digamos pasando por Tucumán pasando por por Catamarca pasando por Santiago del Estero y Jujuy digamos plantearon la nueva apertura de ninguna actividad al contrario cerraron mucho más fuerte los límites de su provincia y ser mucho más riguroso en el control de cumplimiento de las normas a los efectos de garantizar digamos la lentitud o la ¿cómo se llama? el planeamiento digamos de la curva ascendente con respecto al tema no es tan importante digamos el tema de la de la cantidad de infectados sino fundamentalmente la preservación de la salud de sus infectados y de la vida de los riojanos por lo tanto vamos a tratar de relentizar el tema de la de la de la infección aquí en la provincia de la rioja cuanto más se demore mucho mejor porque vamos a estar mucho más preparados para atender para actuar cuando haya que actuar fuertemente el uso de barbijo es obligatorio en la rioja el uso de barbijo es obligatorio por eso quiero advertir a todos los ciudadanos que la policía tiene instrucciones precisas para las personas que estén circulando ya sea a pie en vehículos del moto o en auto que no justificó que no tenga la justificación que está establecido en decreto 297 o el permiso correspondiente están autorizados no solamente a multar que la multa se ha unificado en 3.000 pesos la primera vez 6.000 pesos la segunda la reincidencia y 12.000 pesos la segunda la segunda reincidencia como así también la retención del vehículo si fuera el vehículo como también la retención de la persona esto va a ser así a los efectos que sepa que vamos a ser rigurosos el control no vuelvo a reiterar sé que es un costo político sé que son medidas que no son simpáticas sé que la gente puede tener puede creer que se está vulnerando sus derechos lo que se está recordando es la salud pública fundamentalmente de esa persona que está circulando porque lo más importante lo más importante el barbijo es un elemento más lo más importante es el aislamiento social preventivo y obligatorio eso es lo más importante el lavado de las manos el tema del barbijo también por supuesto pero para nosotros es importante pero básicamente el aislamiento y la no circulación de los ciudadanos o la menor cantidad de circulación de ciudadanos posible Rodolfo yo lo diario Chilecito Buenas tardes señor gobernador después del decreto anunciado por el presidente ¿se ha comunicado con los intendentes de cada departamento o ha mantenido reuniones con los diputados? No me comuniqué con varios pero mañana en la hora de las 19 de la hora vamos a tener una teleconferencia con todos los intendentes donde vamos a recabar la opinión y la opinión y la visión que tienen cada uno de los intendentes de la provincia y de cada distrito ellos nos plantearán hay distritos que tienen una situación bastante favorable y hay distritos que pueden tener por su complejidad que son más grandes tienen una complejidad diferente pero gracias a Dios en todos los departamentos hasta el momento no se detectó ningún ningún paciente de coronavirus que son más grandes positivos Luis Lobos ¿cómo le va gobernador? ¿cómo anda usted? se extraña esto de conferencia gobernador ¿cómo cómo van a ser aquellas personas que quedaron varadas por ejemplo estudiantes que pertenecen al interior y que no pueden regresar? pero lo más puntual que creo sobre yo el presidente dio pies libres a que ustedes los gobernadores puedan definir o decidir sobre algún departamento aislado como por ejemplo Villa Cateri que puedan tener una cuarentena comunitaria ¿hay posibilidades de eso? ¿va a decidir algo sobre el tema? Bueno con respecto a lo primero nosotros tenemos varios riojanos que están fuera del límite de la provincia y solicitan la autorización correspondiente para ingresar nosotros estamos trabajando sobre eso estamos haciendo la nómina de la identificación de cada uno de ellos la situación de cada uno de ellos los que vinieron del exterior se hicieron la cuarentena hay muchos que ya lo hicieron vamos paulatinamente a incorporarlos pero van a tener que hacer obligadamente la cuarentena en la ciudad capital de la Rioja en un lugar que el poder ejecutivo el gobierno le va a asignar con los controles y con la atención correspondiente de cada uno de ellos sabiendo que están la mayoría por lo menos aparentemente digamos sin ningún tipo de complicación eso por un lado porque quieren volver a su provincia de origen y hace mucho tiempo que están fuera de la misma tenemos detectados varios casos que hace 20 días que están en provincia de Buenos Aires o en Córdoba que tenemos que repatriar por decirlo de alguna manera no se va a autorizar ningún otro tipo de ingreso a la provincia de la Rioja salvo que así lo amerite el COE y que lo aconseje el COE con personas que tengan problemas de salud personas que hayan fallecido etcétera que tengan que ingresar a la provincia de la Rioja lo sugerirá el COE y lo autorizará el poder ejecutivo y en los departamentos eso lo va a determinar el intendente en tanto en cuanto los límites del departamento estén asegurados y los departamentos pero nosotros sugerimos y aconsejamos y es lo que me pidieron todos los intendentes de que fortalezcamos las medidas preventivas para nuestra sociedad por lo tanto creo que los intendentes la mayoría por no decirlo todo van a fortalecer el sistema preventivo para sus ciudadanos julio morales cnn buenas tardes gobernador en la fase económica esto fue hablado con el presidente cómo va a auxiliar la nación a la provincia y lo hago todo junto cambió la opinión ¿sabe si va a poder pagar los sueldos de mayo o cuál es la situación actual? la nación decidió formar dos fondos uno de 60.000 millones de pesos que están distribuidos se distribuye para todas las provincias por el sistema de ATN un fondo fiduciario de otros ¿sabes?